Ayer se cumplió cuatro años de la quema de la gobernación, edificio emblemático que hasta la fecha no es restaurada por los trámites ongorrosos del gobierno central. Para la reconstrucción de este monumento histórico existe un expediente técnico con un presupuesto superior al millón setecientos mil nuevos soles, señaló Víctor Urbiola, ex gobernador regional. De los bárbaros que incendiaron nuestro local de la gobernación y que todavía luce así devastado. Bueno, es una fecha de triste recordación para todos, no solamente para el que habla, sino para todo Tacna, porque ha quedado destruido un edificio emblemático. Urbiola era gobernador cuando la dependencia estatal fue saqueada e incendiada al desbordarse las protestas en rechazo a la restribución del cano minero entre Tacna y Moquegua. Es importante agilizar todos los trámites para viabilizar el hecho expediente. Por el Ministerio de Educación a través de un dispositivo legal. Bueno, esperemos que se agilicen los trámites para que pueda viabilizarse lo más pronto posible el expediente técnico, ya que el perfil y la puesta en valor del edificio, que es el documento que da origen a cualquier tipo de obra, ha sido presentado ya hace años en el Ministerio del Interior. Los congresistas por Tacna deben de conseguir un decreto supremo que declare de necesidad pública e inversión nacional la restauración de las instalaciones de la gobernación regional. Este pedido debe ir acompañado de solicitudes de la gobernadora regional, Dora Kiwi. Es que se haga justicia porque los que están actualmente implicados, presuntamente implicados y responsables, se han tenido participación directa ese día, justamente como estas horas. Después de cuatro años de investigación, se han identificado 17 personas que han tenido participación directa en la quema de la gobernación. El 14 de noviembre se iniciará el juicio oral en el primer juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia.